¡Soldado abatido! 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 ¡Avev, vido a ver! ¡Me disparan! Cargando UAV aliado en línea, UAV hostil en la zona ¡Contacto! ¡Legadora lanzada! ¡Legadora lanzada! UAV enemigo activo ¡Cobertura desplegada! ¡Vito hostil encima! ¡La misión está medio camino! ¡Mante helicóptero de carga en camino! Sabers, los refuerzos están en CAQAV hostil en la zona ¡Me están dando! ¡Legadora lanzada! El enemigo está retrocediendo, no paréis Cambio el cargador En la próxima ataque de mortero hostil ¿Dónde está? Lanzado EAE aliado Misil de crucero aliado acercándose ¡Me tienen empilado! Recargando Cervemos terreno, asegurad el pelín Llega EAE aliado Cambio de cargador ¿Qué es eso? Ya lo han sacado Activa una mina de concesión Va una granada cegadora Ataque aéreo aliado en zona UAV enemigo encima Nuestro UAV está sobre la zona Helicóptero de carga en camino a la zona Llega Vito al aliado Llega Vito al aliado Bombardero sigilo a su aliado en zona Solicito apoyo aéreo La zona de la zona En la zona de la zona La zona de la zona La zona de la zona Unicuo aúbe aliado en línea Se están desplegando blindados en el área Objetivo en movimiento Visil guiado listo Unos mil al descubierto Unos mil al descubierto Unos incombustible Volvemos a la base Tiene ataque aéreo aliado Centinela hostil desplegada Llega bombardero sigiloso aliado Llega bombardero sigiloso aliado Llegadora lanzada Solicito misión de ataque Objetivo marcado ¡Sin cobertura desplegada! ¡A todos los savers, misión completada! ¡Sin cobertura desplegada!